Muy buenos días, tardes, noches a todos los visitantes, tanto asiduos como casuales, a esta página y al canal de YouTube, Exmormones. Mi nombre es Valia Guillén, ex miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y quiero anunciar que estamos retomando la comunicación y la actividad audiovisual para dar voz a todo aquel que quiera compartir su experiencia en la Iglesia, de cómo su permanencia o su vínculo con ella ha influido en su vida, así que estáis cordialmente invitados. ¿Cómo hacerlo? Podéis escribir a los mensajes internos de la página de Facebook Exmormones y concertar una cita. Estaremos encantados de darte cobertura. La página de Facebook no ha cesado su actividad, pero el canal de YouTube ha estado parado durante tres años, y curiosamente sin actividad ha triplicado su número de suscriptores. La lectura que sacamos de esto es que sigue habiendo un interés creciente en este tema, de ahí la decisión de continuar con el legado de Aaron Tunnel. En cuanto a él, a Aaron, creador de este canal y de la página de Facebook, pues las únicas cosas que puedo decir es que él está muy, pero que muy bien, feliz, pleno, descontaminado del tema, pese a tener y vivir en un círculo cercano a la Iglesia. Ahora es cuando realmente está aprovechando cada minuto para ser feliz. Eso es lo que me transmite cuando hablo con él. Y la verdad no sé si volverá porque ni él mismo lo sabe, pero el contenido que deja en el canal permanecerá. Su testimonio ha sido y es muy valioso para muchas personas, y nos dice que si él se ha atrevido a hablar, muchos podemos hacerlo. De hecho, han salido un montón de canales personales después, entre ellos el mío, uno de tantos, gracias al valor y a la voluntad que transmitió Aaron el 2013, hace siete años. Y le agradezco enormemente la confianza que ha depositado en mí para dejarme a cargo del canal y de la página. Procuraré estar a la altura. Por otro lado, también somos conscientes que este es un tema muy, muy delicado. Ha habido gente que se ha visto perjudicada en su vida personal, laboral, familiar, a causa de compartir su testimonio ex mormón con nosotros. Y nos ha pedido que eliminemos los vídeos en los que han participado. Algunos, ¿no? No todos. Y así lo hicimos, con pena por el esfuerzo invertido y con algo de demora por algún desencuentro temporal. Es decir, que no hemos coincidido por la ausencia de Aaron, pero no ha sido por nada intencional, como alguno haya podido pensar. Y por otro lado, debido a internet y a la pérdida del miedo impuesto por la iglesia, al leer cualquier tipo de material ex o contrario al mormonismo, están surgiendo nuevas generaciones de ex mormones de todas las edades y con todo tipo de trayectorias vinculadas a la iglesia. A todos os digo, pues tenéis las puertas abiertas para contárnoslo. Por otro lado, aparte de los testimonios y gracias a la sección Comunidad de YouTube, compartiré el mismo material que publicamos en Facebook para aquellos que no entran mucho en esta red social, en esa red social, perdón, para que también puedan compartir su opinión por aquí, por YouTube, o al contrario, los que nos ven en YouTube por Facebook. Ok, muchas gracias por vuestra atención y nos estaremos viendo por aquí. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales.